Los casos están en el eje del lado izquierdo, que es 10 veces mayor a las hospitalizaciones y las defunciones. Es una diferencia muy, muy sustancial entre los casos que produce la variante Omicron, que crecen rápidamente, pero las hospitalizaciones y las defunciones no crecen rápidamente. Esto no es particular del país, desde luego ocurre en todos los países en donde Omicron se está volviendo la variante predominante. Esto es para reiterar el mensaje que hemos dicho desde noviembre, cuando se dio a conocer esta variante en Sudáfrica. Se ha ido mostrando que afortunadamente, si bien es una variante del virus SARS-CoV-2 que se propaga muy rápidamente y produce una gran cantidad de personas enfermas, las personas enfermas en general, en su enorme mayoría, tienen síntomas leves, síntomas semejantes a otras enfermedades respiratorias. A lo largo de pocos días se restablecen, después de haber padecido dolor de garganta, tos, a veces fiebre, dolor de cabeza, pero sólo una pequeña minoría, una proporción mucho menor de lo que ocurría con la variante Delta, llegan a ser hospitalizados o llegan a fallecer. Ahora, como enfatizaremos también, esta diferencia la hace el hecho de haber sido vacunado contra COVID, tanto el esquema primario, que debe ser completo, como la dosis de refuerzo.